Hola, en este vídeo vamos a hablar de buscadores que no guardan datos, en concreto de DuckDuckGo. ¿Qué es DuckDuckGo? Vamos a irnos al navegador. Es DuckDuckGo.com. Es un navegador que no guarda datos de las búsquedas que hacemos. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero por el tema de la privacidad. Hay gente que está preocupada por su privacidad porque cuando haces clic en un enlace. Aquí lo veis. Se guarda en Google Analytics. Tiene información de dónde estás, de qué navegador utilizas, incluso si estás logueado pues pueden tener de tu edad y tal. Entonces te mandan los anuncios personalizados. Vamos, tienen muchos datos que utilizan para publicidad. De hecho Google vive de eso y hay gente que esto no le gusta. Entonces han sacado este navegador que se llama DuckDuckGo que no te rastrea. Pero además tiene otras ventajas. Que es que, por ejemplo, cuando tú haces una búsqueda en Google, cada vez va habiendo menos resultados de lo que se llama búsqueda orgánica. O sea, de la búsqueda de verdad que es esto de aquí. Aquí tenemos publicidad, aquí tenemos datos del mapa, si es una búsqueda local, sacadas del Google Places y aquí tenemos más búsqueda orgánica, con lo cual cada vez vamos teniendo menos búsqueda de la general y más datos introducidos por Google. Que si el mapa, que si la publicidad. Entonces hay gente que esto no le gusta y prefiere buscar aquí. Aunque puede ser muy útil el tema de los anuncios, pero hay gente que lo prefiere. Y por último, tenemos el tema de la burbuja de Google. Que es que cuando tú vas buscando, si estás conectado a una cuenta de Google, pues para personalizarte la búsqueda, lo que pone aquí, distintas personas obtienen diferentes resultados y al final puedes acabar teniendo resultados de la gente que se parezca a ti, de la gente que tiene los mismos intereses que tú y eso puedes, digamos, que te hace vivir en una burbuja. Y hay gente que prefiere no tener esto y prefiere pues tener una búsqueda más abierta. Entonces, para todo esto, pues han inventado DuckDuckGo, que es un navegador que no te rastrea. Y con esto acabamos este vídeo.